Hola muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video sobre los animes que tienes que ver este otoño 2020 Bueno, comencemos con la secuela de Inuyasha, Ayo no Yashahime Pues que les puedo decir de un gran anime como Inuyasha, que tanto nos gustó a todos Pero bueno, esta secuela trata sobre las hijas de Seshomaru y Inuyasha Que tratarán de recuperar los sueños de Setsuna, que fueron devorados por la mariposa de los sueños Y a lo largo de esta historia se irán descubriendo lo que pasó con los demás personajes de Inuyasha Pues este anime contará con 24 capítulos, que son emitidos todos los sábados Y para darle algo de suspenso, Igor, pues el anime de Igorashi no Nakukuroni Está en emisión, pero no es un remake, pues se ha confirmado que es una secuela Así que si les da tiempo de ver sus dos primeras temporadas Para poder entender esta temporada Antes de que finalice, pues tendrá 24 capítulos Y pues les cuento de qué va este anime Un cansado día de verano, en 1983 El estudiante transferido Maibara Keichi Llega a un pacífico pueblo en Inamisawa Allí se hace amigo de sus compañeras de clase Arena, Mion y Sasoko Keichi y la pandilla realizan diversas actividades Como juegos de cartas y de mesa Y las escondidas Justo cuando Keichi se acostumbraba a la vida de campo Se entera de la oscura historia de Inamisawa Mientras que Keichi va descubriendo más sobre Inamisawa Se percata que sus nuevos amigos no son lo que parecen Y pues este anime sale cada jueves Después de algo de gore Pues pasemos al romance Con Tonikaku Kawaii O como yo le llamo, Tonikawa Anime original de Crunchyroll Que me está encantando Que está disponible solo en Crunchyroll Pues si no lo conocían Va de un chico llamado Nasa Yusaki Que siempre ha sido ridiculizado por su nombre Y quiere cambiar las cosas Y el curso de su vida Por lo cual se pone a estudiar Para entrar a la escuela de sus sueños Pero una noche Todo cambia Cuando conoce a una chica Camino a su casa Y se enamora de ella a primera vista Pues este anime contará con 12 capítulos Disponible todos los viernes Y bueno Pasemos con Kamisamani Natahi Otra obra de parte de Jun Maeda Que se que Nos hará llorar Igual que Charlotte y Angel Beats Bueno, este anime Trata sobre el personaje llamado Youta Narukami Que se prepara para los exámenes De entrada a la universidad Pero un día Se le aparece una chica Llamada Hina Que se proclama como una diosa Y le dice Que el mundo terminará en 30 días Pero Youta No le cree Pero poco a poco Se dará cuenta Que tal vez No miente Por sus poderes De Hina Pues este anime Contará con 12 capítulos Espero y termine con un final feliz Y puede estar de cada sábado Sigamos con Nobles Anime original de Crunchyroll Que significa Que solo está disponible en Crunchyroll Pues contará con 13 capítulos Y sale cada miércoles Pues este anime Trata sobre Aiza Que despierta después de 820 años Que ostenta el título de Nobles De pura sangre Y protector del resto de Nobles Después de despertar Su sirviente Frankenstein Lo escribe en su instituto Para que aprenda Las nuevas costumbres de los humanos Pero una organización Llamada Unión Lo estará buscando Y aquí empieza la historia De este gran anime Casi para terminar Pues les traigo un isekai Llamado Yaku Man No Inochi No Uei Mi Ore Wa Tateiro Pues en este isekai Yusuke Totsuye Es un estudiante De tercer año De secundaria Que se rige su vida Por la lógica Y que un día Acaba siendo transportado A un mundo alternativo Que parece sacado De un videojuego Y acaba convertido En el tercer jugador Y tiene que aceptar Varias misiones Peligrosas Con dos chicas De su clase Llamadas Iu Shindo Y Ikosue O Kosake Que llegaron a ese mundo Antes que él Pues contará Con 12 capítulos Que salen Cada viernes Si no me acuerdo Y por último Que no debía faltar Pues Jujutsu Kaisen Para mí El mejor anime De esta temporada Que estoy disfrutando Que estoy disfrutando mucho Pues les cuento brevemente De que va este anime Pues Jujutsu Kaisen Y Tadori Joven Que podría pasar Por una persona normal Se ignoran Que tiene una fuerza Anormal Pues es miembro Del grupo De ocultismo Que junto a sus compañeros Destruirán Un sello Que desatará Un caos Y pondrá en peligro A sus amigos Pero si quieren saber Mejor de este anime Les recomiendo Mi video Que hablo de este Gran anime Llamado Jujutsu Kaisen Con un opening Y ending Increíbles Y bueno Espero les haya gustado Estas recomendaciones Y disfruten De estos animes Y nos vemos Hasta la próxima Adiós